del año que corre, año dos mil diecinueve. Lo anterior, con el propósito de incentivar a la ciudadanía a que puedan realizar el pago del impuesto predial y de alguna manera, cuachumar en la economía familiar de los ciudadanos con el fundamiento de estos descuentos. Es por ello que se somete a la consideración de ustedes para la aprobación. Adelante, señor presidente. Gracias, compañeros. Buenos días. De acuerdo con el Instituto Fiscal que promueve el Ayuntamiento, únicamente la observación y lo pongo en consideración del ordenador de cabildo, es que el 100% de los encargos y gastos de expulsión que se están exentando, si se pudiera ampliar a partir de que se declare válida esta sesión de cabildo, es decir, hoy 14 de enero ya podría entrar en primores de 100% y el día de más en el mes de febrero. ¿Es cuánto? Bien. Somento a la consideración de ustedes, miembro del camino, la aprobación del presente punto tal y como lo ha planteado el regidor de estornuda. Esto es que el descuento del 100% en recargos y gastos de ejecución compute o inicie a partir del día de hoy, tal 12 de enero de 2019 y concluya en ese porcentaje de 100% hasta el final.